Buenas tardes, pueblo de Venezuela. En esta hora, el ciudadano Contralor General de la República y mi persona, ambos miembros del Consejo Moral Republicano, vamos a emitir este pronunciamiento a la opinión pública nacional en relación a la pretensión de la Asamblea Nacional de designar de manera extemporánea e inconstitucional magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Paso a leer el pronunciamiento respectivo. La presidencia del Consejo Moral Republicano, en uso de sus competencias establecidas en el artículo 16, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, manifiesta ante la opinión pública lo siguiente, considerando que la Asamblea Nacional en la actualidad se encuentra en una situación de desacato ante decisiones del máximo tribunal de la República, considerando que a la fecha de hoy no se encuentran vencidos los períodos de los ejercicios de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 37 al 44, en concordancia con el artículo 10, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se establece el procedimiento correspondiente para la designación de magistradas y magistrados, considerando la pretensión de la Asamblea Nacional de designar en las próximas horas a las candidatas y candidatos a magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo el marco legal referido en los artículos 2 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativos a los valores supremos del Estado y la primacía constitucional respectivamente, considerando que en días pasados la Asamblea Nacional de manera extemporánea pretendió conminar al Consejo Moral Republicano para que realizara la segunda preselección de las candidatas o candidatos a magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, acto ya realizado el día 16 de diciembre del año 2015, cuyas resultas fueron debidamente notificadas ante el órgano legislativo en su oportunidad respectiva. Este Consejo Moral Republicano pasa a emitir el siguiente acuerdo. Acuerda primero rechazar de manera contundente el procedimiento inconstitucional mediante el cual se pretende designar en los próximos días las magistradas y los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia por ser la misma una acción que violenta los cimientos de las instituciones democráticas venezolanas, perturba el orden interno, alienta una intervención extranjera, usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado, ocasionando de esta manera daños irreparables a la República. Segundo, hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional a permanecer alertas y no promover acciones contrarias a los derechos irrenunciables de la nación venezolana como son la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional de nuestro pueblo. Caracas, 18 de julio del año 2017, Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República. De esta forma, este Consejo Moral Republicano, en atención a lo establecido en la legalidad vigente y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le sale el paso a esta pretensión de crear instancias paralelas a las que están establecidas por el Estado venezolano, que implicarían, simple y llanamente, la reedición del carmonazo del 11 de abril del año 2002, que bañó de sangre este país y que le causó daños realmente infinitos a la democracia venezolana. Hacemos un alerta no sólo a la comunidad nacional, sino a la comunidad internacional sobre este lamentable y muy peligroso precedente.